Recuerdos Aromas que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uh... Ay... Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Uh... Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo que nos lleva hacia allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah... 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 Y yo vi tu corazón Brillante sobre mí Que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo Y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay... 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 Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras voz chuga No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin super No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más ¡Ich tu Verfo! ¡Ahora! 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 Cállate en la oscuridad ¡Ahora! 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 Música ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, I see A spider web has tangled up with me And I lost my head And thought of all these stupid things I'd said A spider web and I'm caught in the middle So I turned to run